Mi idea es, después de haber visto el vídeo, pues yo creo que ya está bastante explicado, pero de todas formas quiero hacer un breve repaso de lo que de estos 50 años recubre. ¿Cuál es el objetivo? Es en busca de un terreno común para la edad y el desarrollo, desarrollo cultural, social, científico, tecnológico, económico, medioambiental, de la seguridad humana y del derecho internacional responsable. Un desarrollo responsable. El tema es la temática global del Club de Roma, en un mundo en el cual las soluciones a los problemas globales están más allá de la capacidad de los países individuales. El Club de Roma ha decidido adoptar la perspectiva global, buscar entendido más profundo interacciones, sugerir soluciones eficaces y adoptar una perspectiva a la ruta. Una de las cosas que nos estamos encontrando es que los gobiernos cada vez su horizonte es las siguientes años. Cuatro años y punto. Cuando muchas de las soluciones pasan por unos periodos, son unos horizontes mucho más amplios que lentamente eléctricos. Esto ha agotado en los estudios la forma de actuar de los gobiernos, con contribuciones de sus miembros. Textos y propuestas son los principales temas. Los temas más o menos son los que antes hemos referido. Desde el medioambiente, educación, cambios tecnológicos, etc. Y desde el Grupo Vasco queremos crear debate propio, aportando y produciendo ideas que puedan ser trasladadas desde nuestra sociedad a los diversos estamentos, desde lo local a lo global. Y esta es un poco la idea que nos está... Esta es un poco la idea que ha presidido. Si os acordáis, normalmente cuando hacemos la presentación de los diferentes ponentes, siempre decimos que queremos abordar aquellos temas que están en el filo del cambio, en el filo de lo que nos va a venir. Y que por eso hemos traído a esas personas que nos traen. ¿Qué es lo que hemos hecho desde el...? ¿Cuál es un poco la historia? En 1968 se crea el Grupo de Roma. Y ahí hay un exponente importante, Ricardo Díaz Holcheimer, de Bilbao, que está presente en la creación del truco de Roma, junto con otras 20 personas, una serie intelectuales que en un momento determinado se dice noietud. Que el crecimiento tiene unos límites. Que no podemos... Que el planeta es algo finito. En 1976 se crea el capítulo español. Y en 1996 hay ya una presencia importante de miembros vascos en el capítulo español. Fundamentalmente nos referimos a manos en la horta porque entendemos que fue uno de los aspectos que más empujó la presencia más en la vida. El 13 de junio del 2002 se cambian los estatutos del capítulo español y permiten el desarrollo de los grupos territoriales. Y en septiembre del 2002, pues Javier Salcedo y John Arrita que rápidamente impulsan el grupo básico. Javier está hasta el 2006, en el cual entramos como coordinadores de los grupos. Otro hecho importante para nosotros es que en el 2012 será un lugar al G30. Es decir, aquel grupo de profesionales que ya tenían una formación superior y que habían tenido una experiencia en diferentes países deciden que Paraguas del Club de Roma les puede venir bien para hacer sus propias reflexiones. escogen una serie más no tan protocolaria como la Bivaina y se suelen reunir en el 2017. y en el 2017 el grupo de jóvenes prácticamente que están terminando la universidad plantean una necesidad equivalente de cómo reflexionar ellos respecto a lo que está pasando pero todavía escogen otra serie menos popularia que esa que es el Mondragón Factor y Universidad el Mondragón Universidad el Mondragón Universidad temas que hemos hecho así que uno es el Congreso Internacional del Futuro del Trabajo en 1999 la primera vez que se hacía un congreso sobre el concepto del futuro del trabajo tenemos en la página web está toda la documentación y todos los ponentes que en su momento trabajamos sobre esto y en el 2001 el Congreso Internacional para una sociedad de la información al alcance de todos algo que es una sociedad de la información como lo hicimos en papel esto y debe estar en algún archivo por ahí las diferentes primeras empezamos a abordar el tema digital aunque siempre con cierta nos adelantábamos un poco luego el soporte lo cual lo haces pues ya queda desfasado en el 2009 hasta el 2009 hicimos una relación de todas las ponencias que se habían realizado del 2002 al 2009 en total eran 35 ponencias 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 que abordábamos desde lo global empezábamos con el tema de lo global con Federico Cayo de Zaragoza John Larrieta el Ruiz Uriarca etcétera pasábamos por los desafíos mundiales energéticos, multiculturales, religiosos etcétera bajábamos a los desafíos europeos con los desafíos españoles luego pasábamos a los desafíos españoles con los temas como las reformas políticas la universidad con Miguel Aguero de Niñón José María Carmoné bien, después bajábamos más a los desafíos básicos con los temas de seguridad de movimiento tensión de infraestructura y volvíamos a dividir en que a los problemas globales que quedaban las respuestas globales de Marco Garroqui Javier Echenique Ramón Asú bien eso ese subito está en el año 2019 a partir del año del 2010 al 2018 hasta el periodo del 2018 hemos hecho 132 ponencias de debate de las cuales 61 han sido el grupo senior estos 32 el grupo G30 y 4 el grupo G20 nos cuenta que las 32 son del 2012 al 2018 y las del G20 pues es una en el año 17 y otra en el año del 2018 y otros tres de los que del 2018 esto las ponencias las hemos agrupado en base a estos tres bloques no sería todo el tema de la economía sostenible los límites de la globalización y la energía y civilización donde tenemos que esperar un todo y componentes por no citar a todos como la aceleración de la historia de González Portilla ciente y conocimiento de Emilio Muñoz que lo entretena en la cultura roma esto Teresa utilizaba con el futuro de salud sostenible Pachi Álvarez de los Mojos un que lo habéis visto aquí un jesuita que es uno de los asesores del Papa Francisco es una ponencia no sé si global o espiritual pero fue muy interesante el Miren o la India que estaba hace poco en abril con el tema de soluciones basadas en la naturaleza como un tema que tronca mucho con la filosofía de los Mojos el siguiente dentro de esto luego tocamos los límites de la globalización ahí trajimos a Mariel Walker que nos dio los límites de la globalización que está pasando a Arturo con incertidumbre globalizada o a Luis Ibarra con una policia muy buena sobre la justicia en una sociedad globalizada como se entendía o hacia donde debería funcionar la justicia o Enrique Barón que resulta que es uno de los actualmente asesores del nuevo presidente del gobierno sobre la Unión Europea la globalización con normas que bueno era otra forma de la interna y luego tocamos los temas de ciencia y de energía y civilización fundamentalmente de la transacción de 2011 y 2012 donde Alex Artaza nos dio una charla yo soy Leon Imad y luego Emilio López a churrar con los desafíos evangélicos ese sería el primer bloque el segundo bloque era todo lo que gira en torno a la gobernanza descendíamos hacia el arco tráctico y descendíamos y luego llegábamos a la identidad del bloque en cuanto a gobernanza pues veíamos lo que la fragmentación del poder en Europa con Torreblanca conocimos los temas de Turquía la integración Maraví y el Sáhara Occidental los temas en Ucrania Rafael Puyol que es otro de los miembros del Grupo de Roma nos habló de la dinámica democráfica y destino nos dio una impresión bastante bastante seria de hacia donde viene la demografía y cuáles son los países prácticamente el mismo país que va a crecer de forma impresionante esto del área africana el resto del mundo pues estamos bastante estabilizados algo Sudamérica y llegó la marca sobre la corrupción como un cáncer de la democracia las últimas que hemos tenido son Tom Costa Remedios al malestar y al populismo nos dio una inversión sobre los movimientos populistas en España y en Europa muy interesante Alberto López Basaburen sobre la crisis política y la reforma institucional y hacía una aportación para la reforma de la constitución y últimamente pues Silva Ferreira sobre un concepto sobre la cultura hasta donde como incide la obra en el arco atlántico que es un tema que nos interesaba bastante fundamentalmente para ver como Bilbao dentro del arco atlántico puede tener un peso en las semiloregiones porque todo el peso está yendo fundamentalmente a lo que llaman la banana es decir Jardín París Milán que coge ya casi 400 millones de habitantes todas en esa zona todo esto y luego hace los países de este entonces vamos fuera de los circuitos y entonces lo primero que hicimos vino Guillemarín Zarza sobre el tema de la pesca y José Antonio Celaña que os he comentado que murió sobre el tema del arco atlántico desde la perspectiva de la pesca de la pesca